Hola, muy buenas tardes y bienvenidos. Esto es Pariwelleando con vos. Esperamos todos que empiecen un fin de semana recargados, que hayan descansado y de verdad la mejor energía para esta semana. Estamos transmitiendo desde nuestro canal Parque Telemedellín. Ya muchos niños, adolescentes, jóvenes empezaron las vacaciones, entonces los invitamos para que se vengan para acá, para el canal. Pasen bien rico en el parque y disfruten de nuestro tour Telemedellín para que vean la magia de la televisión. Andrés Felipe, muy buenas tardes, Pariwelleando con vos. Pariwelleando con vos Natalia y con ustedes televidentes que nos acompañan todas las tardes. Qué rico saludarlos y como dice Natalia, empezar esta semana, empezar esta semana con la mejor actitud, con la mejor energía y sobre todo con muy buenos contenidos. Que les queremos ofrecer en Pariwelleando con vos. Ya saben que este es su consultorio para que hablemos de salud, de salud mental, de temas jurídicos, de temas de ciudad. Bueno, de tantas cosas que pasan aquí de tanta importancia para los televidentes que son participes también mediante la línea telefónica Natalia. Hay que aprovechar esta oportunidad para reiterarles esa línea telefónica 268-6033, 268-6033. Y Natalia, hoy tenemos un día de salud. Sí, señor. Ya le voy a pedir a usted que hablemos del tema del día de hoy específicamente. Pero lo que quiero hacer es el llamado para que seamos muy responsables. Porque Pariwelleando con vos siempre que hablamos de salud o de salud mental, pues bueno, les decimos, aquí simplemente generamos pautas con nuestro especialista invitado. Pero queremos ser, como lo dijimos anteriormente, responsables. Estas consultas que ustedes hacen aquí telefónicamente al especialista, no suplen que ustedes vayan a ver a su especialista, a su médico, al sistema de salud. Aquí podemos orientarlos un poquito sobre eso, pero por favor, no se queden solo con la información. Les generamos la inquietud, pero seamos muy responsables con esas consultas. Hoy el tema de salud, Natalia, es... Sí, señor. El tema de salud del día de hoy es la diabetes, porque el 14 de noviembre se celebró el Día Mundial. ¿Por qué? Porque es una enfermedad más frecuente de lo que pensamos. Nada más en el mundo, la Organización Mundial de la Salud dice que la población aproximadamente entre el 7 y el 8% de la población tiene diabetes. Más o menos en Colombia, si pensamos en el último censo, donde somos 45 millones de personas, aproximadamente son 3 millones 150 mil personas que sufren de diabetes. Lo que tiene más riesgo es que a veces las personas tienen diabetes y no lo saben. Entonces, hay que prevenir, hay que consultar, hay que estar muy precavido, porque además hay tres tipos de diabetes. Entonces, vamos a ver esos tres tipos, qué es la diabetes, cuáles son los síntomas. Y lo más importante en nuestro programa siempre es saber cómo podemos prevenir, cómo podemos tener hábitos de vida para que seamos siempre más sano. Por eso, vamos a hablar con el doctor endocrinólogo Juan David Gómez. Juan David no solamente es endocrinólogo, sino que también tiene un estilo de vida muy saludable. Nos gustaría también, Juan David, que empecemos con eso. Saludándote, muy buenas tardes, Pariveleando con vos. Hola, muchas gracias por la invitación y qué bueno poder compartir el conocimiento que ha adquirido durante la vida sobre la diabetes. Claro que sí. Como endocrinólogo, pero me llamaba mucho la atención ahorita hablando con usted, me decía que es vegetariano, que tiene un estilo de vida muy saludable. ¿Lo empezó a hacer como médico? ¿Por qué empezó con ese estilo de vida tan saludable? A mí cuando era pequeñito, pues a mí no me gustaba el sabor de la carne, mi mamá me obligaba a comer la carne. La única manera que era capaz de comer carne era que me la panaba. Pero ya para los 3, 14 años que empecé a ser como más grande, ya me empecé como a revelar. Y ya cuando empecé a estudiar medicina me di cuenta que uno podía vivir sin comer carne, pues simplemente siendo, tener conocimiento de dónde está el hierro, dónde está la vitamina B12. Y uno podía, y la proteína básicamente, uno era, podía vivir sin necesidad de consumir alimentos, como digo yo, muertos, pues. Y lo otro es que ya viendo pacientes y aprendiendo de muchas enfermedades crónicas que se pueden evitar, me di cuenta que el ejercicio es fundamental para evitar un montón de enfermedades. No solamente la presión alta, la diabetes, sino también el cáncer y muchas otras cosas. Y uno se va adaptando. Entonces, uno ya dando cuenta que en este momento en Medellín me aburrió manejar. Entonces, hace dos años y medio ya casi, empecé a transportarme en bicicleta, en encicla. Yo ando ya en encicla, ando con el casquito. Y eso le ayuda a uno para quemar calorías, tratar de no utilizar ascensores. Yo era una adolescente común y corriente y tomaba licor de vez en cuando. Pero hasta los 23 años ya dije, nunca más voy a tomar cerveza ni vino en licor y no va cambiando. Y a medida que se va aprendiendo, aprendiendo de los pacientes, eso le sirve mucho a ellos. Porque cuando yo le digo, vea, es que no tengo plata para comer carne. No hay problema, compra lentejas, compra garbanzos, aprenda a cocinar, metas a YouTube, aprenda cómo se cocina. Se ponen felices porque no tienen plata para comer carne. Se ponen felices que alguien les explique cómo se puede comer de una manera saludable. Andrés, yo empecé como al revés el programa del día de hoy, porque empecé hablando de estilos de vida saludable para combatir la diabetes. O sea, que empiece usted por el principio. Pues no, señora, nada de al revés. Precisamente, en cambio a mí me gustó. Aquí se vale en Paribolando con vos, porque como todo nos gusta así desglosadito de coquito. Entonces aprovechemos esa oportunidad que nos da Natalia también con estas preguntas. Mire que hay cosas muy básicas. Usted también nos va a definir por qué un endocrinólogo. ¿Qué es un endocrinólogo? Y por qué este tipo de medicina es la que atiende la diabetes. Y le voy a decir por qué nuestra pregunta. Resulta, tiene una responsabilidad grandísima hoy en Paribolando con vos. Si nos escuchó al principio del programa, nosotros aquí, cuando abramos la línea telefónica, que ya se la reiteramos, 268-6033, pues vamos a recibir las llamadas para que le hagan algunas consultas, que no suplen en ningún momento esa consulta de los especialistas que ustedes deben hacer. Entonces, por eso, cuando defina el endocrinólogo, muchas personas que de pronto no saben van a entender el por qué deben acudir a estos especialistas cuando tienen diabetes. O cuando de pronto el médico general les dice posiblemente tenemos que tener un tratamiento especializado en esto. Entonces, vea, la medicina general abarca de muchas cosas. Cuando uno se gradua de médico general aparece, el título es médico y cirujano. Lo que pasa es que el conocimiento ha aumentado mucho. Entonces, antes los médicos generales se graduaban y se iban dedicando a la obstetricia, a la anestesia, a la cirugía general o a la medicina interna. Entonces, después de que fue aumentando el conocimiento, la medicina interna, que de una manera de explicar a los pacientes es la medicina interna, o sea, el médico internista es el médico que ve las enfermedades de los adultos y las enfermedades que no se operan, porque la mayoría de las enfermedades no requieren cirugía. En la medicina interna hay una rama, hay unas varias subespecialidades. Está la cardiología, la que estudia el corazón, la nefrología, que estudia el riñón, la oncología, que estudia las neoplasias, los cánceres, la hematología, la que estudia la sangre, y la endocrinología, que es la que estudia las glándulas endocrinas, que están en todo el centro del cuerpo, la pineal, la hipófisis, la tiroides, la paratiroides, el páncreas, las gónadas. Entonces, la diabetes es una enfermedad, básicamente, del metabolismo. Entonces, hay un problema en el páncreas, hay una resistencia a la insulina, y los médicos que se encargan de manejar la diabetes, lo ideal es que sean todos los médicos, o sea, el médico general debe estar capacitado, el internista, el endocrinólogo. Lo que pasa es que la mayoría de los pacientes diabéticos se pueden controlar con cambio en el estilo de vida, con alimentación saludable, con ejercicio, y con ciertos medicamentos. Pero hay veces que requieren terapia que la maneja el médico general, el médico internista, y cuando es muy complicado, el médico endocrinólogo. Si vio, Natalia, que no empezamos al revés, que había la posibilidad de unir lo que le acabamos de preguntar, sigue a usted, vio que era, por ahí era la cosa. Que no se nos quede en este primer bloque saber por qué celebraron ustedes el 14 de noviembre el Día Mundial de la Diabetes. Lo que pasa es que el 14 de noviembre, en 1991, la Organización Mundial de la Salud acudió como un día para concientizar a las personas que es una enfermedad que está aumentando mucho en la población, porque hay enfermedades en la sociedad que ya se han estabilizado y han disminuido. La obesidad que está relacionada con la diabetes ha ido aumentando, y es una epidemia en todo el mundo. Resulta que el 14 de noviembre nació un señor que se llama Frederick Banting, que fue el señor, junto con otro médico, que descubrió la insulina. Era un canadiense, en 1921 fue que se descubrió. Entonces, el 14 de noviembre lo cogieron como la fecha para concientizar a las personas, y esa fecha específica es porque el día que nació ese doctor. Venga, yo ya soy como un redado, Natalia. Hemos hablado de la insulina, de obesidad, pero entonces a uno le queda ahí como mucho espacio. Usted ya me dio, lo tocó, pues como lo que es la diabetes, porque no hacemos una explicación así de coquito, el paso a paso que le gusta tanto a Natalia, para saber qué es lo que la produce, cómo se produce la diabetes en el organismo. Entonces, básicamente es así, la palabra diabetes significa sifón. Entonces, los antiguos se dan cuenta que habían seres humanos que orinaban mucho, entonces mantenían orinando durante el día. Entonces, se dieron cuenta que había un antiguo de diabetes que la orina era dulce, y por eso se llama diabetes mellitus. Mellitus viene de miel, listo. A diferencia de otra que se llama diabetes insípida, que es una persona que orina mucho, pero la orina no tiene carga alta de azúcar, es una enfermedad diferente. Se llama parecido, pero son enfermedades completamente diferentes. La que estamos hablando hoy, la diabetes mellitus, es decir, cuando hay un exceso de azúcar en la sangre, que produce los signos típicos de la diabetes, que son pérdida de peso, mucha orinadera, da serostomía, que es la palabra, en palabras médicas, para decir que uno tiene mucha sed, y la persona come mucho. Entonces, cuando una persona tiene esos síntomas, hay que sospechar que no tenga el azúcar alto. Pero, ¿cuál es el problema de esta enfermedad? Que muchas personas la presentan y no tienen síntomas. Una enfermedad silenciosa. Sí, es como uno dice que hay varios tipos de enfermedades silenciosas. Por ejemplo, la presión alta, gente que tiene la presión alta y no siente nada. Hay personas que tienen el colesterol alto y no se dan cuenta. Y la obesidad, mucha gente considera la obesidad y simplemente se ríe que tiene barriga. No, eso es un problema. O el famoso tabaquismo, el cigarrillo. La gente cree que eso es algo normal. No, eso es una enfermedad, que es una adicción que daña el cuerpo. Entonces, la diabetes, el problema es que mucha gente no tiene síntomas. Y si uno no trata de buscarla rápidamente, se puede tener pacientes 10, 15 años con la enfermedad y no se dan cuenta. 2-68-60-33 es nuestra línea telefónica para que nos llame, para que pregunte. Estamos hablando de la diabetes. Y vamos a empezar a explicar esos tres tipos de diabetes y los síntomas de cada una. ¿Por qué no empezamos con la primera? Para que usted ya no la enunció, pero hagámoslo más desglosadito, más bien explicado. Se puede extender más. Y ya después explicamos los síntomas de ese tipo de diabetes. Entonces, la diabetes en general son, primero, para explicar bien sencillito, de 100 personas que tengan diabetes, el 95% va a tener la más frecuente, que es la diabetes tipo 2. Pero empecé así porque es que uno siempre dice la 1 y la 2, pero la más importante es la tipo 2, que es la más frecuente. Entonces, tenemos la primera, diabetes tipo 1, que es una enfermedad autoinmune. Es decir, el cuerpo se enloquece y en vez de atacar a los malos, ¿Quiénes son los malos? Las bacterias, los virus, los hongos, los parásitos. Se enloquece el sistema inmunológico y ataca al páncreas. Y atacar el páncreas va dañando las células que producen insulina y con el tiempo el cuerpo ya no es capaz de defenderse. Entonces, ¿qué pasa? Come uno carbohidratos, sube el azúcar y eso crónicamente daña muchos órganos. ¿Por qué se enloquece el sistema inmune? Eso hay muchas teorías. Una, que una infección, que la persona tenga una infección y el cuerpo genera una reacción inmunológica para atacar esa infección por un virus. Pero el cuerpo queda como en un imbalance y genera anticuerpos que no solo quedaron atacando los malos, por decir así, sino que también ataca células del páncreas y se daña. Y eso es una enfermedad que usualmente es más frecuente en niños y adolescentes o adultos jóvenes, pero puede dar en cualquier época de la vida. La diabetes tipo 1, más o menos, es el 5% de todos los diabéticos. Pero venga, antes de que continúe, porque yo ya veo como que va a pasar a la siguiente. Natalia, aprovechémoslo, porque ya mencionó aquí los carbohidratos. Entonces, a uno que esté en la casa, dice, no, claro, entonces es que el azúcar, los niveles de azúcar se elevan. Usted mencionó los carbohidratos. Estamos hablando de la papita, ¿cierto? La yuquita, las harinas. Entonces, dirá más de un televidente por allá. ¿Y eso qué tiene que ver el carbohidrato? ¿Cómo así que con el azúcar que se eleve? Entonces, antes de que avancemos, explíquenos eso, por favor. Esa pregunta es muy importante, porque la gente no tiene claro qué es un carbohidrato. Básicamente, en palabras sencillas, un carbohidrato es lo que al humano, a los animales, a los mamíferos nos da energía. Los alimentos se dividen en tres grupos, los de macronutrientes. Primero, carbohidratos, segundo, proteína y tercero, grasas. Las proteínas y las grasas no suben el azúcar en sí directamente. O sea, ni la carne ni la grasita. Entonces, hablemos... Carne, huevos, todas las proteínas. Cuando hablemos de carbohidratos, yo les quiero explicar a los pacientes, lo primero que yo les enseño es, para aprender una cosa, primero aprendan qué no es. ¿Qué no es? Un carbohidrato, entonces, la carne, pollo, res, pescado, cerdo, pavo, todo lo que es la carne, el huevo y los quesos. Eso es la proteína. Eso es lo que llaman, esa es la proteína, eso no sube el azúcar. No son los... O usted puede comer tres huevos y eso no te va a subir el azúcar. Te puedes comer tres pedazos de carne y no te sube el azúcar. Un chorizo, un chicharrón, eso tiene proteína y tiene grasa. Listo. Los carbohidratos, que son los que suben el azúcar, se dividen en dos, básicamente, en los simples y en los complejos. Los simples son los que suben el azúcar muy rápido. Entonces, ese es el dulce, la miel, las cosas que elegan rápidamente. La chocolatina en el helado de Natalia. Lo que pasa es que la chocolatina y el helado es una mezcla de grasa, porque tiene leche y carbohidrato. Pero un carbohidrato clásico es la miel o el azúcar. Es un carbohidrato simple. Los carbohidratos complejos tienen varias moléculas de glucosa y esos también suben el azúcar. ¿Y cuáles son? Entonces, yo les hago una listica a los pacientes. Primero, el maíz y todo lo que venga al maíz. Entonces, la arepa, mazorca, maicitos y lo que uno conoce acá como el mecato. Cuando vos coges un mecato cualquiera, independientemente de la marca, miras, la mayoría del mecato lo sacan del maíz. Entonces, primer carbohidrato, el maíz. Segundo, el arroz. El arroz es un carbohidrato. Tercer carbohidrato, el trigo. Y la sociedad occidental está basada en trigo. Del trigo, ¿qué sale? Pan, pasteles, tortas, galletas, pastas. Todas las anteriores, mejor dicho. Entonces, esos carbohidratos. ¿Cuál es más de carbohidratos? Las raíces. Entonces, ¿cuáles son las raíces? Papa, yuca, ñame, arracacha. La ullama está metida ahí. Y como yo le digo a los pacientes, lo que parece con banano. Banano, murrapo, guineo y plátano. Entonces, esos alimentos sí los necesitamos porque nos dan la energía, pero en exceso pueden generar aumento de los niveles del azúcar en la sangre. Vamos a tener que parar aquí. Estamos todavía hablando de la diabetes tipo 1, pero tenemos una llamada de Susana García desde San Joaquín. Susana, muy buenas tardes. Pari, weleando con vos. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Y tú? Bien, gracias a Dios. Ah, bueno. Adelante, Susana. Yo llamaba era para preguntarle al doctor qué le puedo ayudar a un hijo que tengo que es diabético tipo 1. Y le da muchísimas últimamente y está orinando demasiado. Entonces, yo quisiera saber cómo qué fruta le puede aportar para que no pierda tanta proteína. Susana García desde San Joaquín. Muchísimas gracias por pariwelear con nosotros. O sea, que prácticamente ella quiere como un menú para su hijo y está teniendo mucha sed, doctor. Doctor, vean, cuando una persona tiene diabetes tipo 1 o un familiar de la persona tiene diabetes tipo 1, lo más importante es la nutrición. Y ir a donde el médico para mirar a ajustarle la insulina, porque los pacientes diabéticos tipo 1 requieren insulina para poder vivir. Es decir, yo les expliqué ahorita que en 1921 el doctor Banting descubrió la insulina. Eso significa que antes de 1921 todas las personas diabéticas tipo 1 a los 3 o 4 meses estaban muertas. Era peor tener diabetes en esa época que otras enfermedades. Ahora, gracias al descubrimiento y al avance de la tecnología y de la ciencia, su paciente ya no se mueren. Y usted le da un tratamiento adecuado y llegan a los 80, 90 años bien. Desde que tenga un buen control metabólico, o sea, un control del azúcar adecuado. Para esa señora en especial es, lo más importante, ir a donde el médico, mirar exámenes, cómo está el azúcar en este momento del niño. Y el mejor regalo que puede hacer ella por él es enseñarle a contar carbohidratos. Entonces, ¿cómo se aprende a contar carbohidratos? Buscar un nutricionista que tenga experiencia en el control de carbohidratos. Busquen en Google, métese a YouTube, hay videos que enseñan a contar carbohidratos. Nosotros en el hospital donde yo trabajo, que es el hospital San Vicente de Fundación Universitario, nosotros ya creamos un canal que se llama San Vicente Te Cuida de YouTube. Y cada ocho días montamos un video de enfermedades frecuentes para educar a la población. Y en diabetes tenemos la lista de reproducción, tenemos por ahí más de 11 o 12 videos solo de diabetes. Y ya tenemos más de 5 mil suscriptores. Es muy importante porque entre más aprende una enfermedad, más se controla. Entonces, la respuesta concreta para la señora es que el niño aprenda a contar carbohidratos. Este niño, rápidamente, ¿cuántos carbohidratos se debe comer al día? Entonces, en general, lo grande depende de la edad, depende de si son mujeres, depende de la actividad física que realice. Pero en general, términos grandes es, uno hay que consumir por lo menos 130 gramos de carbohidratos como mínimo en 24 horas. Entonces, ahí ya hay que aprender. Como mínimo. Como mínimo. Entonces, por ejemplo. No, pero eso son 4 porciones, 5 porciones. Una, depende, porque una manzana tiene 15 gramos de carbohidratos. No, entonces, vengamos a hacer una cosa. Esto necesita más tiempo. Yo quiero que me lo diga más despacio, que me lo explique bien, porque aquí todos tenemos que aprender. Entonces, los invito a ustedes, caballeros, y a ustedes, televidentes, para que sigamos pariweleando sobre la diabetes con el doctor Juan David Gómez, endocrinólogo. Ya volvemos a Pariweleando con vos. Y seguimos pariweleando con vos. Y hoy pariweleamos de salud. Lo hacemos sobre la diabetes. Para eso tenemos como invitado al médico endocrinólogo Juan David Gómez. Bueno, y en el segmento anterior, Natalia, quedamos con muchas respuestas, pero también con muchas inquietudes. Para que tengan un poquito de contexto, de pronto esos nuevos televidentes que acabaron de llegar a la audiencia de Pariweleando con vos, además de definir algunos de los tipos de diabetes, pues también nos estábamos hablando, por ejemplo, el consumo de esos carbohidratos, que nos estaba diciendo cuáles son los carbohidratos y cómo, por ejemplo, las harinas, algunas frutas, que aquí me van a ver con los ojos más abiertos, porque hasta las frutas se convierten precisamente en esos azúcares. Y eso lo vamos a retomar en unos minuticos, porque todavía hay mucho por hacer, Natalia. De una vez les decimos que Natalia estaba diciendo, bueno, una televidente nos preguntaba, y cómo podemos contar esos carbohidratos, que es una de las recomendaciones del endocrinólogo. Entonces ustedes tomen papel y lápiz, que ahorita vamos a ver cómo nos ayudan ahí a contar un poquito más adelantico en el programa. Otra cosa que vamos a resolver es que tenemos llamadas por la línea telefónica 268-6033, 268-6033. Y en este momento nos está llamando Royman Machado desde Robledo. Pariweleando con vos, Royman. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted cómo está? ¿Cómo le ha ido? Pues muy enfermo de esa diabetes. ¿Y hace cuánto tiene diabetes, don Royman? Hace ya 18 años. Fue diagnosticado hace 18 años. Bueno, esperemos que la inquietud que tiene se la pueda resolver aquí, o que nos abriente un poquito como para que usted la pueda llevar mucho mejor esa enfermedad, ¿le parece? Sí, señor. Bueno, don Royman, adelante por favor. Gracias. Sí, cuéntenos. Sí, no, es que yo soy diabético, yo soy diabético ya hace pues bastante, como le dije ahora, 18 años, pero tengo el pie izquierdo muy hinchado de la rodilla para abajo y me duele impresionantemente. Y hacia un costado tengo un... me rasca y yo no sé, va a preguntar a ver si eso depende de la diabetes. Sí, señor. Don Royman, ¿algo más sobre esa inquietud o no? No, no, sí, no, y me gustaría saber qué puedo comer para ver si amortivo un poquito esa diabetes. Bueno, señor, don Royman, esperamos que la respuesta le sirva mucho. Un abrazo muy fuerte de parte del equipo de Paribailando con vos. Bueno, Juan David, antes de que le respondamos, yo creo, última palabra sobre el cafecito. No nos acompaña con el cafecito, dijo que no toma, ¿sínto que no? No, Natalia, usted sí. Claro que sí, muchas gracias. Le va a servir el cafecito mientras Juan David nos responde, por favor. Pues mire, cuando una persona tiene diabetes, simplemente es que tiene azúcar más alto de lo normal por muchos años. Entonces el problema es que cuando uno tiene el azúcar mucho tiempo, elevado, se afectan varios órganos. El primero que se puede afectar es la retina. Entonces las personas pueden generar una retinopatía diabética, pueden quedar ciegos, que eso es evitable si se controla. El segundo órgano que se puede afectar es el riñón. La principal causa de una falla renal terminal que requiera diálisis o trasplante es la diabetes. Y el tercer problema grande es la neuropatía, es que se dañan los nervios de los pies y se daña también la circulación. Entonces muchas veces cuando un paciente tiene diabetes de mucho tiempo de evolución, no es lo mismo tener diabetes hace un año, a tener diabetes 18 años que se le diagnosticaron. De pronto la tenía 20, 25, porque hay que averiguar qué tipo de diabetes tiene. Si la tipo 1, la tipo 2, la tipo 1 se diagnostica y no se da cuenta cuándo le empezó. Una semana, dos semanas, un mes. La tipo 2 puede llevar mucho más tiempo del diagnóstico y no se hayan dado cuenta. Entonces una persona como él que tiene el problema en el pie, hay que revisarlo, hay que tocarle bien, hacer un examen físico completo, tocarle los pulsos, a ver cómo está la circulación periférica de los miembros inferiores, revisarlo en los niveles del azúcar en la sangre, que se mide un examen que se llama la glicemia. Se pidió otro examen que se llama la hemoglobina glicosilada, que nos va a mostrar el azúcar en los últimos tres meses. Y dependiendo de cada caso en particular, uno mira si necesita otras ayudas diagnósticas. Pero a la persona diabética hay que explicarle que cualquier problema en los pies debe consultar inmediatamente, porque una de las causas principales de amputaciones en el mundo son los pies diabéticos, que son complicaciones de la diabetes y es algo que es completamente prevenible. Entonces lo más urgente con el paciente es consultar para revisarlo bien y descartar que no tenga un problema de la circulación o de los nervios. Me he dado cuenta que están preguntando mucho de alimentación. Vea, les voy a explicar una cosa muy básica para concretar, que lo importante en la vida es, uno puede saber mucho, pero si no concreta no sabe nada. Uno como concreta, hay una cosa muy bonita que se llama el método del plato. Cuando una persona, eso sirve para los diabéticos, para los obesos, para todo el mundo. El método del plato es que cuando uno vaya a almorzar, acostúmbrese, eso lo recomienda la Asociación Americana de la Diabetes y muchas partes más, uno se imagina el plato y parte una línea imaginaria en dos porciones. Entonces queda un 50%, es decir, la mitad del plato, coge la otra mitad y esa 50% la divide otra vez en dos líneas. Entonces nos queda un 25%, un 25% y un 50%. O si le queda más fácil entenderlo, la mitad del plato, un cuartico de plato y otro cuartico de plato. Entonces la idea es para uno comer de manera saludable. La idea es que el 50%, o sea, la mitad del almuerzo sea ensalada de todos los colores. O sea, que tenga brócoli, lechuga, coliflor, espinaca, tomate, zanahoria, de todo. Usted va a escoger y es lo más barato en el mercado. ¿Perdón, y que se mezclen frutas y verduras o no? Eso no, en este caso, ¿qué? Sí, le puede meter, lo que pasa es que si le metes fruta, la fruta es muy buena, pero la fruta ya sabemos que tiene mucho más carbohidratos que la ensalada. Por eso a la pregunta. Eso, tiene más azúcar. Entonces tratamos que no, si son diabéticos. Entonces la idea es que sea el 50% que sea ensalada. El otro 50% tenemos, una cuarta parte, o sea, un 25% que sea la proteína, que sean alimentos que no le van a subir nada al azúcar. Entonces ahí tenemos la carne, el pollo, pescado, cerdo, el pavo, los mariscos. También está el queso y el huevo. Y el otro 25%, o sea, la cuarta parte, que sean los carbohidratos. Entonces ahí tenemos todo lo que les menciono ahorita. Les repito para la gente que no haya escuchado. La arepa, lo que sea, el maíz, el trigo, el pan, pasteles, tortas, galletas, todas las raíces, papas, yuca, ñamá y arracacha, plátano, banano. Y tenemos ahí también las frutas, porque son carbohidratos. Pero no todos juntos, sino uno u otro. Entonces otra cosa. Ay, doctor, es que me gusta mucho el zancocho, la bandeja paisa. Eso es muy bueno para un campesino que te trabaja ocho horas de sol a sol, boleando asadón y sudando bien bravo. O un albañil. Pero para una persona citadina, que se gana el trabajo, es con el conocimiento, hablando, o hace ejercicio, pero usted ya no trabaja tanto físicamente como un campesino. Entonces un campesino puede comer una bandeja paisa diaria. Pero si vos empezás a comer bandeja paisa diaria, te vas a dar cuenta que tiene arroz, tiene patacón, tiene... Chicharrón. Chicharrón tiene grasa. Los fríjoles, los fríjoles es el 50% proteína, 50% grasa. Perdón, grasa no, 50% proteína, 50% carbohidrato. Entonces una bandeja paisa tiene mucho más carbohidrato de lo que uno debería necesitar. O un zancocho, el zancocho tiene yuca, tiene papa, tiene mazorca, tiene arroz. En un plato hay como cinco carbohidratos, que es lo que tenemos que rebajar. Entonces cuando usted mira, está comiendo mucho más de lo que el cuerpo necesita. Entonces es muy importante la gente tomar conciencia. Se va a comer, le invitaron un zancocho, listo, me voy a comer entonces una papa, o me como media papa y media yuca, pero no me como todo eso y después se van por... Por ejemplo, cuando les dan la bandeja paisa, se comen todo ese montón de carbohidratos y ya lo pasan con mazamorra, maíz, otro carbohidrato, con bocadillo, cuarequipe o brevas. Entonces ahí es una tonelada de carbohidrato. Entonces repasemos rápidamente ese plato. El plato, la circunferencia, la partimos en la mitad y la mitad, el 50% del plato, ensalada. Tenemos entonces el 25% va a ser la proteína y el otro 25% va a ser un carbohidrato, una harina para entenderlo mejor. Tenemos un carbohidrato, es por ejemplo la harina, el maíz, la arepa, la pasta, el arroz, el trigo. Entonces eso y la proteína es por ejemplo la carne, el pollo, el pavo, el huevo, el queso. Entonces así vamos teniendo como un orden de ideas en ese plato que tenemos que mejorar muchísimo. Nosotros los hábitos saludables, digo nosotros los paisas que con esa bandeja paisa tenemos que ser bien, bien cuidadosos. Tenemos otra llamada a nuestra línea telefónica 268-6033. Beatriz Giraldo, desde Río Negro, muy buenas tardes, Pari Beleando con Voz. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, muchas gracias por el tan excelente programa. Para hacerle una preguntita al doctor Azin, nos habla o nos hace una inducción de la diabetes insípida. Bueno señora, muchas gracias a usted por paribolear con nosotros. Entonces la diabetes insípida se llama igual que la diabetes, pero es una enfermedad completamente diferente. ¿Por qué es tan diferente? Es porque la diabetes que estamos celebrando en noviembre, por el 14 de noviembre, por el Día Mundial, es por elevación del azúcar. O sea, es un problema básicamente del metabolismo y específicamente en el órgano, en el páncreas. La diabetes insípida se llama igual, pero el problema es en la hipófisis, una glándula que está aquí entre los dos ojos para adentro. Como llaman en otras culturas del tercer ojo. Bueno, es un problema de una hormona que llaman la hormona antidiurética. La hormona antidiurética es la que no regula el control del agua. El ejemplo más clásico para que lo entiendan es, uno normalmente orina X cantidad de líquido en 24 horas. Pero si vos, un viernes, te voy a tomar cerveza, aguardiente, tequila, lo que quiera, ron, se da cuenta que usted empieza a orinar más de la cuenta. Cuando uno empieza a orinar más de la cuenta es porque el alcohol, que es una sustancia que se maneja con un medicamento, tiene cosas buenas y tiene cosas malas, el alcohol te inhibe la hormona antidiurética. Entonces vos empiezas a orinar cada vez más, a orinar más, a orinar más. Y una de las causas de lo que llama uno el guayabo es una deshidratación porque el alcohol te bloqueó la hormona antidiurética. El hormona antidiurética está relacionada también con la memoria. Entonces por eso cuando uno inhibe mucho esa hormona se producen pérdidas de memoria y es lo que llaman las famosas lagunas. Entonces lo que preguntó ella es una enfermedad que se llama igual pero es completamente diferente a lo que estamos hablando hoy acá. Esa enfermedad es más rara, menos frecuente, pero a uno como endocrinólogo le toca ver frecuentemente eso y el tratamiento es con... ahí no sirve la alimentación. Ahí sirve tomar agua y un medicamento específico para controlar la enfermedad. Mira Natalia, usted ya va a enviar los mensajes institucionales, pero como yo sé que usted es tan inquieta con esos temas, no, más bien tan juiciosa con esos temas, los invito para que después de los mensajes, entonces hablemos lo que quede restando, no sé si falta algo sobre la diabetes tipo 1 y sobre los otros tipos, pues para que los televidentes también queden con esas claridades y usted pueda dormir tranquila hoy le parece. No, y es que yo estoy preocupada por doña Susana de San Joaquín porque todavía nos falta contarle muy bien cuántos carbohidratos se puede comer el niño, cuántas porciones de carbohidratos se puede comer al día. Sí me gustaría mucho aclararle hoy en Parigüeleando con Voz. Entonces seguimos Parigüeleando con Voz después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con Voz. Seguimos Parigüeleando con Voz y hoy Parigüeleamos de salud sobre la diabetes. Recuerden que tienen una línea telefónica para que nos llamen 268-6033, 268-6033. Y tenemos llamada telefónica. Natalia desde San Carlos, usted que está diciendo que qué dicha ser por esos lados. Sí señora, Carlos López nos llama desde San Carlos. Bienvenido a Parigüeleando con Voz. Andrés, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le ha ido? ¿Usted cómo ha estado? Muy bien, muy bien, gracias. Gracias a ustedes. Nosotros muy bien. Cuéntenos, aprovechemos que usted nos está llamando. Nos dicen que de un celular entonces para que no se le vaya a cortar la llamada. Cuéntenos cuál es la inquietud que tiene don Carlos. Vea, la pregunta, tengo dos preguntitas. Sí señor. Yo consumo bastante agua, pero no por el tema de que me desees, sino que la consumo. Me gusta consumir bastante agua. Sí señor. Y la consumo con limón. Ah, excelente. Y aparte de eso, aparte de eso, pues, quiero preguntarle, yo consumo glibenclamida y metformina. ¿En qué me influye eso para, en qué me afecta, mejor dicho, el organismo? Sí señor. Bueno, don Carlos, muchas gracias por paribular con nosotros. ¿Qué le respondemos, Juan David? Mire, uno le recomienda a los pacientes que cuando vayan a tomar la sobremesa o el líquido del desayuno, el almuerzo de la comida, lo mejor para la C es siempre hacer el agua, porque el agua no tiene carbohidratos. En cambio, si yo lo pasas con una bebida que tiene una gaseosa, la gaseosa son calorías vacías, tiene eso carbohidrato, te sube el azúcar y no te aporta absolutamente nada. Los jugos de cajita tampoco tienen tantas vitaminas como la pintan ellos. Entonces, uno tampoco le recomienda eso. ¿Y el jugo natural? El jugo natural es bueno, tiene vitaminas. El problema es el siguiente, si vos sos sano, no tenés ningún problema en tomar jugo natural. Si vos tenés diabetes, y específicamente diabetes tipo 1, lo que uno le recomienda es, coma la fruta, pero idealmente no en jugo, sino que la mastique. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el ejemplo clásico de la naranja. Si vos temas, por la mañana desayunas naranja, vos te comes dos naranjas, te masticas toda la fibra, y eso, la fibra hace que el azúcar se lee más despacio, y te da llenura, te da saciedad. En cambio, si vos vas a tomar un jugo de naranja, vos tenés que exprimir varias naranjas, 4, 5, 6, y te está sacando todo el dulce. Entonces, cuando usted compara a dos personas, uno comió la naranja, pero masticada, le sube el azúcar menos que el que se la tomó en el jugo. Entonces, uno lo que le recomienda a los diáticos tipo 1, es que eviten los jugos, coman fruta, pero masticada para que tenga, ingieran la fibra. Lo que él dijo de limón, el limón no le porta carbohidrato, entonces es bueno, tome agua, echele limón, no le pasa absolutamente nada, afortunadamente. Y los medicamentos que estás tomando, él está tomando glienclamidemiformina, que es lo que estamos hablando, si queríamos hablando de una vez, la dieta es tipo 1, es la que el cuerpo ataca el páncreas, ya no se produce insulina, entonces el cuerpo se va a morir a los 3, 4 meses, entonces requiere manejo con insulina exógena, que es lo que ya se utiliza. ¿Exógeno qué es? Exógeno de afuera. Necesita insulina de afuera, porque endógenamente, de adentro, el paciente no está produciendo. Muy buena la aclaración. La diabetes tipo 2, que la mayoría de las diabetes son las personas que tienen herencia, tienen familiares, papá, mamá, tías, tíos o abuelos, con historia de diabetes. Eso aumenta el riesgo que la persona desarrolle diabetes durante la vida y está relacionado con el estilo de vida. O sea, el sedentarismo, es decir, no hacer ejercicio, estar muy quietos y el estrés emocional también sube el azúcar, porque el estrés te sube una hormona que llama el cortisol. Y tener aumento del perímetro abdominal. Las personas con obesidad tienen mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Cuando usted tiene diabetes tipo 2, la mayoría de las personas se controlan con alimentación saludable, con ejercicio, requieren medicamentos orales, o sea, tomados como la que está tomando él. Menformina, glenclamina, hay otra serie de medicamentos que también se utilizan. Y esos diáticos tipo 2 con el tiempo a veces, si no se controlan, pueden requerir insulina a una dosis poquita, pequeña, o a veces requieren insulina a dosis más elevadas como los diáticos tipo 1. Es muy importante, para que no se lo vaya a olvidar, ojalá todas las personas diabéticas disminuyeran al máximo el consumo de licor, porque el alcohol te sube el azúcar cuando lo estás tomando, pero al otro día te disminuye el azúcar y te producen unas hipoglicemias. Entonces, es muy importante para los pacientes, y para uno como médico, le queda más fácil ver a un paciente que no consuma licor que el que esté tomando licor. Y usted acaba de hablar también de la parte genética. Entonces, pongamos aquí mucha atención, las personas que nos estén viendo y que de pronto tienen el tío, la abuela, la mamá, el papá, diabéticos, ¿qué deben hacer? ¿Cómo deben prevenir y qué tienen que hacer rápidamente como en sus vidas para tomar este estilo de vida saludable y prevenir la diabetes? Lo mejor siempre es, es mejor prevenir que curar. Si vos tenés familiares con diabetes o no, la idea es alimentarse bien, comer mucha ensalada, hacer ejercicio diario, controlar el estrés, no fumar, no tomar licor, y si específicamente la persona tiene un familiar con diabetes, la idea es, si tiene más de 45 años, debe consultar al médico para que le haga exámenes de sangre para detectar precozmente la diabetes, porque si vos coges un paciente que le están pegando la diabetes a los 40, 45, 50 años, pues puedes prevenir muchas complicaciones a largo plazo. Y es muy diferente que usted tenga una diabetes desde los 40 años que tenés para vivir, 50, 60 años más, son 40 años que vas a vivir con diabetes, a que a usted de la diabetes a los 85, cuando ya no va a haber casi tiempo para que se te compliquen los órganos. Oiga Natalia, resultó taquillero nuestro endocrinólogo. Pero bastante. Sí señora, tenemos llamada de Alcides Santillana desde la Francia. Alcides, muy buenas tardes, por ahí bailando con vos. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Nosotros muy bien, usted, ¿cómo le ha ido? Bien, gracias a mi Dios. Bueno señor, cuéntenos, aproveche aquí entonces al especialista para que le pregunte sobre la diabetes. Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Doctor, por hacerle una preguntita. Doctor, lo que pasa es que a mí me mandaron los primeros exámenes para el azúcar, pero resultó que era que el médico me dijo que era casi estaba en 300. Luego me mandó un segundo examen que me lo hiciera para presentárselo al cardiovascular. Pero entonces ya reclamé mis exámenes y si me permite, yo le leo que hice el examen que me entregaron. A ver. Sí señor, aquí estamos pendientes entonces. ¿Cuánto le digo? Don Alcides. Don Alcides. Sí. Aquí estamos. Adelante, bien pueda leerlo. Aproveche para que lo pueda leer. El doctor dice, paciente no diabético menor a 5.7%, riesgo de padecer diabetes de 5.71% a 6.4%, paciente diabético mayor a 6.5%, método e enzimática. Es el resultado que veo yo ahí y que no entiendo por cómo. Entonces vea, le explico. A usted, don Alcides, muchas gracias por parigüelear con nosotros. Entonces aprovechemos, nos detenemos un poquito porque así como él, entonces habrá algunos niveles. Ayudémosles a entender un poquito estos resultados, no solamente a don Alcides, sino de pronto si hay unas tablas, unos mecanismos para identificarlo, ¿le parece? Bueno, entonces muy buena la pregunta porque así es la pregunta básica. ¿Cómo se da cuenta si uno tiene diabetes? Primero, para darse cuenta si uno tiene diabetes, hay un examen de sangre que se llama la glicemia en ayunas. Entonces lo normal es que una persona cuando esté en ayunas y se define ayunas cuando uno no come nada por lo menos ocho horas, entonces eso también hay que tenerlo claro, ocho horas sin comer nada. Cuando uno va al laboratorio y se hace el examen de glicemia en ayunas, lo normal es que el azúcar esté por debajo de 100. Eso es lo normal, menor de 100. De 100 a 126 se llama prediabetes, es decir, principios de diabetes, que tiene un riesgo alto en el futuro de desarrollar diabetes. Cuando el valor en ayunas sale por encima de 126 se dice que la persona tiene diabetes, pero ese examen hay que repetirlo por lo menos dos veces, porque hay veces que la persona estuvo en diciembre rumbeando, tomando licor, comiendo un montón de carbohidratos y durante una semana y va a hacer la glicemia, claro, tiene diabetes, pero hay que mirar en condiciones normales, como es tanto. Lo ideal es si el valor le sale por encima de 126 en dos ocasiones, uno confirma el diagnóstico de diabetes. Entonces son tres posibilidades, paciente sano, prediabetes y el que está por encima de 126 que tiene diabetes. El examen que mencionó él se llama la hemoglobina glicada o glicosilada, que se llama, en el laboratorio aparece HbA1c y también son tres posibilidades. Ese fue un segundo examen. Es un examen que nos va a mostrar en los últimos tres meses en cuánto estuvo el azúcar. La glicemia es como una foto. Es como acumulado. Eso, la glicemia es una foto, va a mirar cómo está uno, pero la hemoglobina glicosilada es una película completica de tres meses, de los últimos tres meses. Entonces lo normal es que cuando uno le hace en ese examen debe salir menor de 5.7, era lo que él estaba leyendo. Cuando es menor de 5.7 es una persona sana. Cuando está entre 5.7 a 6.5 es una persona que se considera con prediabetes o con principios de diabetes. Y cuando está por encima de 6.5 uno dice ya que tiene diabetes. Juan David y Natalia, permítame para que antes de que avancemos con el tema, porque como estamos hablando precisamente de los exámenes, alguna recomendación muy relacionada con lo que usted nos estaba diciendo. No solamente porque se genera más que alerta, es simplemente tener la conciencia de cómo fue ese comportamiento con la alimentación, con el licor y con lo que consumimos unas semanas antes, sino que también a uno generalmente cuando le van a realizar estos exámenes le dicen también mucho cuidado con lo que consumió la noche anterior. Entonces, porque puede tener un estilo de vida saludable, ser muy juicioso, pero el día anterior generará alguna alteración con algo que comió. Entonces, que debemos tener presente cuando vamos a realizarnos estos exámenes. Sí, eso es muy importante porque hay veces que la gente el día anterior tomó licor o los dos días anteriores y no sabe que ese examen no es tan interpretable. Entonces, le dice, ¿sabe qué hermano? Mejor repita los exámenes para uno no cometer errores. ¿Puede pasar con un helado o con algún consumo de azúcar específico? No es tanta la alteración. Lo que uno le dice a la gente es vía, vía común y corriente como comió usted normalmente. Y eso sí, antes del examen, que sea por lo menos ocho horas de ayuno, cuando es examen de azúcar. Cuando uno está mirando triglicéridos, que es otro examen, debe ser por lo menos doce horas de ayuno. Estamos hablando de la diabetes en Paribueliando con Voz, nuestra línea telefónica 268-6033. Y tenemos la llamada de Álvaro Ramírez desde Robledo. Álvaro, muy buenas tardes, Paribueliando con Voz. Muy buenas tardes, Paribueliando. Adelante. Realmente un saludo muy especial y verdad decir que esto es lo que necesita la televisión en Medellín, este programa y ha hecho eminencia médico. Créanme que esto me llena de satisfacción porque vemos verdaderamente la televisión que necesitamos, la salud. Doctor Gómez, usted es un hombre que sabe el tema y qué alegría saber que podemos tener por televisión un médico y no ir a las especies que nos estamos muriendo en las filas. Muchas gracias, Álvaro. Álvaro, ¿y de pronto tienes alguna pregunta sobre la diabetes? Sí, sí, doctor. Vea, yo le cuento una cosa, yo tengo 61 años, me siento realmente, gracias a Dios, muy aliviado, pero yo era deportista de alto rendimiento por lesiones, lesiones de rodilla, tendón de Aquiles, inclusive ahora que me está quejando una lesión de cintura, me ha impedido hacer deporte, que es un sedentarismo que me está afectando psicológicamente porque yo era de alto rendimiento. Entonces ahora cualquier cosa que vaya a ser caminar, montar en bicicleta, cualquier deporte de esos, me martiriza más de la cuenta, pero en el último examen que me hice, tengo el problema que la diabetes, no sé si psicológicamente la afectaron o lo tengo, en 121 me dio el examen. Entonces uno, pues con el respeto de todos los médicos, me dice, no, es que este es un principio donde ya empieza la diabetes, entonces de momento lo tratan a uno y ya uno entra en otro pánico, la diabetes entra en este momento. No sé si esa palabra es bien clara para el paciente, porque es el principio o el médico le debe manejar a uno ese puntaje, a ver si de ahí empieza ya la realidad de la alimentación, otra clase de cosas o qué ejercicios puedo hacer. Puede hacer. Sí, señor. Don Álvaro, muchísimas gracias por llamarnos a Parigüeliando con vos y gracias por tener la apreciación de nuestro programa. Esta es la idea de nuestro consultorio, servirle a la comunidad. Doctor. Primero, Álvaro, relajes, hermano, que cuando uno se estresa todo se le enreda. Entonces, mire, por ahí decían que no solo de pan vive el hombre, y eso es verdad. Vea, uno, el azúcar lo eleva el carbohidrato. Cuando uno come se le sube el azúcar. Pero hay otras dos cosas que suelen el azúcar, son los pensamientos y las emociones. Cuando uno está triste, aburrido, deprimido, se le sube una hormona que se llama el cortisol. Cuando usted tiene miedo se le sube la adrenalina, se le sube el azúcar. Y los pensamientos, usted que es deportista en tu rendimiento, no sé, usted se da cuenta que un equipo sin morar, se cae ahí mismo, pero si usted tiene mentalidad positiva, y que va a ganar, la enfermedad no se lo come a uno. Es muy importante eso, porque a veces la gente solamente cree, quiere la pastillita, no sé qué, no. Es alimentación. Y como yo le digo a la gente, uno debe ahorrar económicamente, pero debe ahorrar hueso, para que no le desoporosis, debe ahorrar músculo, debe ahorrar corazón, debe ahorrar páncreas, debe ahorrar pulmón, debe ahorrar de todo, para cuando uno llega a los 100 años, o a los 90, a los que quieran vivir. Yo quiero vivir muchos años si Dios quiere. Porque yo he visto pacientes que llegan a los 95 enteritos. Y también veo pacientes que ya a los 40 se han vuelto nada. Entonces, lo que le dijeron a usted, a usted le salió 121. Si recuerdan lo que yo les dije, el 121 está en el rango entre 100 a 126. Usted no tiene diabetes. Usted lo que tiene es prediabetes. ¿Qué pasa? Cuando uno tiene prediabetes, son tres posibilidades. Una, que con el tiempo pase a diabetes. Dos, que toda la vida se quede en prediabetes. O tres, que pase a lo normal. Entonces, ¿a usted qué le pasó? Lo que le pasa a muchos deportistas, de alto rendimiento, que hacen tanto ejercicio, que acostumbran su vida y a su cuerpo a quemar muchas calorías. Y por alguna causa de la vida, del destino, como lo quiera llamar, le quitan ese gasto energético y se acostumbró a comer tantos carbohidratos, tantas calorías, que ya queda un desbalance. Simplemente es adaptarse. Entonces, hay que buscar qué alimentos son los que menos calorías, y sobre todo específicamente carbohidratos, le van a dar a usted. Y adaptarse. Uno tiene que ser inteligente. Acuérdese que el inteligente es el que se adapta, lo que decía Charles Darwin, el que sobreviene no es el más fuerte, es el que se adapta. Usted puede ser chiquito, no tiene fuerza, pero se adapta y usted gana. Por eso a los mamíferos le ganábamos a los dinosaurios. Era más grande, pero nosotros nos adaptamos. Entonces, usted lo que tiene que hacer es buscar ejercicios que le gusten y que los pueda hacer con sus secuelas, que tengo lesiones. Entonces, muchas veces, el fútbol, la gente que juega al fútbol, listo, muy rico, pero una persona jugando fútbol a los 90 años, uno no lo ve. Hay deportes que uno tiene que ir adaptando. Entonces, el que es muy sano para la articulación y en general es la natación. Si usted está muy limitado, entonces, hacer natación, lo que sea, puede ser hidroaróbicos, puede ser, busque si es capaz de hacer yoga, bicicleta estática. O sea, de verdad, que hay muchas cosas que usted podría hacer. Una cosa suya que es deportista de alto rendimiento o lo fue, es que usted tiene memoria deportiva, entonces usted tiene disciplina. Lo que yo le recomendaría es que usted puede buscar un médico deportólogo que lo asesore, sería muy bien. Bueno, vea qué tan importante esta lección que nos acaba de dar, este mensaje que nos acaba de dar el doctor. Ser inteligente y empezar a tener muy buenos hábitos de vida para no solamente prevenir la diabetes, pueden ser muchísimas otras enfermedades. Ahí vamos viendo algunas de las conclusiones de nuestro programa de hoy, aunque no hemos terminado, porque ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con Vos. Seguimos Parigüeleando con Vos. Lo hacemos sobre la diabetes con el endocrinólogo Juan David Gómez. Natalia, muy rápidamente, usted ahorita estaba muy inquieta, hay otro tipo de diabetes que usted quiere tratar, entonces aprovechemos que ya casi se nos acaba el programa. Rápidamente, doctor, la diabetes gestacional, tenemos muchas televidentes que posiblemente están en embarazo, entonces contémosles qué deben hacer. Bueno, entonces, la diabetes gestacional es una diabetes que es igual, sube el azúcar, pero es diferente a las otras, en el sentido de que uno tiene que diferenciar primero si la persona empezó el embarazo ya con diabetes, ahí se llamaría diabetes pregestacional, o sea, una persona diabética tipo 1, tipo 2, que venía con azúcar y quedó en embarazo, o la persona que empezó con el embarazo y estaba sin diabetes, y más o menos en el segundo o tercer trimestre la persona empieza a tener elevación del azúcar, entonces normalmente cuando la persona entra a los contores prenatales, los ginecólogos le van a mandar una carga de glucosa para mirar si se diagnostica tempranamente una diabetes gestacional porque si a la persona se le sube el azúcar durante el embarazo, hay un problema, es que en el momento del parto, al final del embarazo el niño va a tener una macrosomía, es decir, los niños van a estar más pesados de lo normal y si el niño personal no tiene ningún otro problema, están más pesados, ¿cuál es el problema? que no van a caber por el cáncer del parto, entonces van a tener un parto complicado o se llama un parto distósico, que es un parto que va a necesitar o de pronto va a requerir una cesárea para prevenir eso, entonces es muy importante diagnosticar tempranamente la persona que va a desarrollar una diabetes gestacional porque si uno le cambia el estilo de vida hacer ejercicio, dar medicamentos en ocasiones y en algunas veces darle insulina se puede controlar el azúcar porque el niño no aumente más de peso y ese parto no sea tan complicado y sobre todo a largo plazo cuando la persona, cuando ya nace el bebé, la persona, la mujer tiene un riesgo que en el futuro desarrolle una diabetes ya establecida como una diabetes tipo 2. Oye Natalia, le voy a hacer barra a usted y a doña Susana que yo sé que está muy inquieta o estamos muy inquietos también por esa respuesta porque no lo alcanzamos a desarrollar al principio del programa. Doña Susana nos está hablando de su hijo con diabetes y quería alguna recomendación sobre la alimentación y el doctor nos alcanzó a responder sobre un consumo mínimo, no hablamos de máximo, pero muy rápidamente también sabemos que eso es algo muy relativo y es algo que usted quiere explorar en la respuesta para que le respondamos entonces. Entonces cuando una persona va a comer la idea es una, lo ideal sería aprender con todo el carbohidrato, existe el básico y está el avanzado hagan el ejercicio cuando vayan a mercar y nosotros somos países entonces nosotros nos crearon a comer mucha arepa cuando uno vaya a comprar arepas obviamente la gente mira el precio pero mire también la etiqueta nutricional y mire el número de carbohidratos por arepa en general una arepa del tamaño de un CD con un centímetro de grosor tiene más o menos 15 gramos de carbohidrato pero si uno se va a mirar a una almacén de cadena y coge todas las arepas se da cuenta que unas tienen 20 otras 25 otras 30 si es de choco lo va a tener más carbohidratos que si es arepa blanca pero entonces por ejemplo cuando el niño va a desayunar listo dele arepa compre cosas que no suban el azúcar le puede dar huevo le puede dar queso una porción pequeña de fruta a la media mañana le puede dar esos quesos fines que venden que no tiene eso no tiene carbohidrato le puede dar un yogur al almuerzo hace el método del plato o sea la mitad ensalada mitad ensalada cuál es el problema de eso es que es muy fácil comer ensalada cuando uno le enseñaron si uno ve al papá y la mamá de uno comiendo brócoli a uno le gusta el brócoli pero los abuelitos de nosotros o los bisabuelos vienen del campo y ellos tienen en la mente en el chip le enseñaron que eso es para los conejos entonces usted llega a un paciente de 80 años mandarlo a comer brócoli o lechuga es muy perraco pues como dice uno acá muy difícil pero si uno lo va enseñando de a poquitico es más fácil entonces aproveche que ese niño está con la mente todavía muy flexible en el algo le da lo mismo un yogur o algo que tenga poquitos carbohidratos y en la noche le da solamente una porción de carbohidratos depende del ejercicio que haga Juan David Gómez endocrinólogo muchísimas gracias por paribulear con nosotros fue usted muy taquillero gracias por enseñarnos tanto y a todos ustedes gracias por estar conectados con nosotros con Paribuleando con vos y con Telemedellín y como siempre quédese aquí en Telemedellín siempre con vos con Telemedellín con Telemedellín y como siempre 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 y como siempre con Telemedellín y como siempre y como siempre ¡Gracias!